Debe separar su compra en 6 transacciones, de acuerdo a la política de cupones del supermercado. Se dirige a comprar junto a Terry, Sophie y su carpeta de cupones. ¿Listos para empezar a comprar? ¡Claro! Empecemos por los perros calientes. Los perros calientes valen 1 dólar con 29 centavos, pero están en oferta a 1 dólar. Tiene 2 cupones de 5 dólares cada uno. Ahorrará 10 dólares y los 10 paquetes serán gratis. Los niños aman esto y podemos congelarlo para que duren aún más. Sophie, ahora por los refrescos. Aquí vamos a llevar 8 cajas de estos. Estos packs de 12 suelen costar 5 dólares con 99 y están en oferta a 4 dólares. Además tengo un cupón de alto valor, hasta 5 dólares con 69 y hará que estas 8 cajas sean gratis. ¡Listo! ¡Genial! Ya no vamos a tener sed. Ahora vamos por los cereales. Están aquí, llevaremos 13. ¿Te gustan los de mantequilla de maní? Llevemos estos que me gustan. Estos valen 3 dólares con 49 cada uno y están en oferta a 2 por 5 dólares. Así que valen 2 dólares con 50 cada uno. Tengo un cupón del fabricante por 1 dólar, así que serán gratis. Listo, aquí hay 13. Después de 3 horas comprando, Erin, Terry y Sophie han llenado varios carros con alimentos y productos para el hogar. Erin ya tiene todo lo de su lista y es hora de ir a la caja. ¿Compramos todo lo que había en la lista? Sí. Entonces vamos a la caja. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien. Es posible que algo salga mal con tantas transacciones, pero este es un desafío entre yo y la caja. Espero que salga bien. ¡Los cupones! Son 174 dólares con 75. No tengo 174 dólares para gastar en esta compra. ¿Tiene su tarjeta del supermercado o cupones? Claro que sí. Vamos en 80 dólares con 59 y bajará más. ¿No restó 10? Solo restó un dólar. Son por 5 dólares cada uno. Vale 5 dólares cada cupón. Erin ve que la caja lee sus cupones de perros calientes a un dólar en vez de los 5 dólares que valen. Un error que agotaría todo su presupuesto en la primera transacción. Eso resta 10 dólares. ¿Y cómo hago eso? Estaba sudando. Porque eran 10 dólares que no pensaba gastar. Después de hablar con una supervisora, la cajera logra validar el cupón e ingresa el valor manualmente solucionando el problema de Erin. El total con cupones es 2 dólares con 65 centavos. 2 dólares con 65. Una menos y quedan 5 más. Son 51 dólares con 15. Y el total es 19 dólares con 10 centavos. ¿Usará sus cupones? Claro que sí. El total con cupones y descuentos es 59 centavos. El total con cupones es 35 centavos. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Dime, Chalina! Ese dinero sí lo tengo. Luego de 5 transacciones, ha comprado más de 250 dólares en productos, pagando menos de 4. Espera gastar menos de 10 y comienza la última transacción. ¿Están listos para la última transacción? ¡Sí! Entonces, hagámoslo. Vamos, Sophie. En 40 dólares. La transacción número 6 es 154 dólares. Yo contra la caja. Cada centavo cuenta. Me pone nerviosa ver la pantalla y ver cómo pasan los cupones y vigilar que todo salga bien. Pero la cajera ayudó muchísimo. El total con cupones es 2 dólares con 41. ¡Lo logramos! Gracias. Ahorrar tanto dinero es muy emocionante. Pronto tendremos mucho más espacio en la casa. Tal vez nos alcance hasta para un porche. La compra de Erin incluye 20 desodorantes, 20 productos de primeros auxilios y 248 refrescos. El valor total de los productos es de 420 dólares con 19 centavos. Con los cupones Erin solo pagó 6 dólares con 6 centavos. Un ahorro del 99%. Siento que hoy logré algo muy importante. Creo que fue mi mayor compra. El desafío fue mis cupones y yo contra la caja. Y gané. Ahora Terry tuvo que mover sus cañas de pescar. No sé si se molestó un poco, pero mi pasatiempo es gratis. Y el de él no. No.